Amigos de Sports Venezuela, prácticamente estamos muy cerca de la hora de inicio, del pitazo inicial, no, de la voz de Playbol, el próximo jueves acá en la Serie del Caribe, en el Loan de Sports Park, en Miami, y ya nosotros tenemos nuestras credenciales, Don Villegas, estamos todos listos para ese debut tan esperado de Osvaldo Guillén y sus tiburones de la guaira después de un montón de tiempo. Ya todos nos sabemos los años, son 37 y piquito. Casi 38 años, estás confundido porque ayer jugó la Vinotinto y le ganó a Colombia, por cierto, y se mantiene con vida en el Preolímpico, pero sí, el primer lanzamiento será dentro de un par de días, ya a esta hora van a estar jugando el jueves en ese duelo inaugural entre Puerto Rico y Nicaragua, en la noche Venezuela contra Dominicana, Tigres del Licey contra Tiburones de la Guaira, juegazo, además la guaira va de una vez contra el conjunto más fuerte, el favorito para llevarse esta Serie del Caribe, así que de buenas a primeras, el reto principal, no, de Tiburones de la Guaira, aunque hay que recordar que en este año este nuevo formato, clasifican cuatro para las semifinales y eso le abre, por supuesto, el abanico a los equipos de que no tengan que depender de perder nada más uno o dos, como sucedía antes, ¿te acuerdas? que para ganar la Serie del Caribe podías perder uno y prácticamente liquidado este nuevo formato de estos últimos años que muchos han criticado, pero que a la larga le da vida al torneo hasta los últimos días, que es lo que se quiere, ¿no? no que haya un campeón adelantado como le sucedió a los Tigres de la Guaira en el 2009, pues está esa posibilidad de clasificar una semifinal, ganar ese juego y estar en la final y poder disputarse el título, así que un reto bonito para los Tiburones de la Guaira, 15 años sin ganar para Venezuela también en la Serie del Caribe, desde los Tigres de la Guaira en Mexicali, y bueno, a ver si estos Tiburones pueden seguir rompiendo sequías, ¿no? Ahora acá en Miami. Y rompiendo además la racha de los Tigres de Licea, el equipo más ganador de la Serie del Caribe, recordemos son 11 títulos, los que tiene Tigres de Licea y de la República Dominicana en esta serie que se le da muy bien, y que justo cuando uno repasa en ese roster dominicano son muchas piezas que repiten, de mucha experiencia ya en la Serie del Caribe y que además también unas de ellas estuvieron el año pasado en Venezuela, Robinson Cano es una de ellas que repitió o repite con el equipo dominicano, Emilio Bonifacio, uno que se conoce de la Serie del Caribe de principio a fin. Y este estadio también, porque jugaba con los Marlins, así que va a estar nuevamente en uno de los que fue su casa, en uno de los estadios que fue su casa en Grandes Ligas. Junior Lake, Los Valdés, Raúl y César Valdés, son, o sea, es un equipo que conoce muy bien la Serie y creo que para los Tiburones salir de ese primer escollo, que es el más difícil, me parece, en la Serie del Caribe, para ellos creo que es importante porque además el ritmo que traen los Tiburones de la Guaira, Guaira también hasta ahora sigue arrollador y una de las noticias es que de las positivas, que estaba, que sí, que no, que si va a jugar, si no va a jugar y aparentemente ya si el Puig va a ser de la partida, no sabemos todavía. Sí, estamos a la espera de cuáles van a ser los refuerzos para Venezuela, se ha hablado del de Maro Vargas, Hernán Pérez, opciones, ¿no?, que tiene el conjunto de Tiburones, los receptores, vamos a ver quién viene, ¿no?, porque sabemos que Luis Torrens va a disputar un puesto en el sprint training con los Yankees de Nueva York. Estamos a la expectativa, estas series del Caribe son así, ¿no?, por lo general 5, 6, 7, 8 refuerzos o hasta más, se va a un equipo totalmente distinto al que terminó ganando en ese último duelo allá en Barquisimeto. Ojalá no sea el caso y creo que con la Guaira no va a ser así porque hay muchas de las figuras que van a estar presentes, incluso gente que no pudo jugar en la final, Franklin Barreto e Iria Adrianza, que no tuvieron quizás tanta oportunidad, ahora podrían tenerla acá en la Serie del Caribe. Y Iria Adrianza que también por jugar con los Bravos de Atlanta conoce bastante también este terreno, este parque, su familia, él vive acá también en los Estados Unidos, acá en Miami, entonces creo que va a ser un aspecto positivo también para los Tiburones de la Guaira el hecho de que hay muchos peloteros que tienen, no solo el visado sino también hay muchos otros que tienen incluso residencia acá en Miami y eso facilita un poquito más las cosas. Un año de primeras veces, Francisco, Clásico Mundial de Béisbol, Serie Mundial y ahora la Serie del Caribe aquí en Miami, así que un año redondo para el Sport Venezuela. Sí, señor, y ya saben, el próximo jueves estaremos acá con todo el line-up, el roster completo, sí, nosotros lo tenemos acá en Sport Venezuela para llevarles toda la información de la Serie del Caribe. ¿Usted quería decir algo? No, no, darle la bienvenida a María Virginia Álvarez que se vino a Florida, Leandro Soto va a estar por acá, tendremos la ayuda de María Anderina Flores también aquí en el sur de Florida, Pablo Cano con la fotografía, vamos a estar el roster completo disponible acá en los Estados Unidos, solo faltó Juan Francisco, nos faltó traer a Juan Francisco pero va a estar generando contenido de la Vinotinto, ayer lo vieron hablando del Venezuela-Colombia. Y gracias evidentemente a todos esos anunciantes que han confiado en nosotros y los que vienen porque todavía faltan algunos por confirmar, pero gracias evidentemente por acompañarnos, nos acompañaron a la Serie Mundial unos cuantos y ahora la Serie del Caribe eso sigue rodando. Sigue creciendo la familia de Sport Venezuela y eso es lo que queremos y ustedes también, ahí que nos siguen apoyando, siguen compartiendo todo nuestro contenido, si no saben cómo es lo del calendario, vayan y visiten nuestros perfiles que ahí están todos los detalles de la hora, contra quién juegan y todo lo que necesitas saber sobre la Serie del Caribe. Ya saben, seguimos pasando frío en Miami porque está haciendo frío y el jueves los esperamos aquí.